Yo soy totalmente de comercio Y si tienes frío, la manopla Porque la manopla tiene dos tipos separados, pero los llevan un poquito soles Lo que pasa es que la manopla no me... Un placer Un placer Haure Un placer Un placer Un placer ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.